Vení, ¿qué te cuento? Esta estructura de aproximadamente unos 3 metros de altura tiene el signo de más y el número 43. ¿Cómo se han reapropiado a las personas del espacio público en México para generar protesta? Para empezar, el espacio público es aquel territorio donde toda persona tiene derecho a estar y circular libremente. Por lo tanto, es un espacio de mucha visibilidad donde comparten gran cantidad de personas. Por otro lado, durante casi una década en México se han vivido una serie de conflictos que han afectado a la sociedad con asesinatos, desapariciones, feminicidios e impunidad. Por lo mismo, el descontento colectivo hacia la situación ha llevado a las personas a tomar parte del espacio público a manera de reclamo. Una representación de estos son los antimonumentos. Pero, ¿qué son los antimonumentos? Estas son esculturas colectivas anónimas que se han colocado en lugares emblemáticos y de alto flujo en la ciudad. Estas esculturas han sido colocadas sin permiso, desafiando a la autoridad para demostrar el descontento y preocupación de las personas hacia lo que está viviendo el país. En abril del 2015 se colocó un monumento llamado Más 43 en una de las avenidas más concurridas de la capital. Fue colocada cerca de donde se encuentran varios periódicos nacionales y la Secretaría de Gobernación. Esta escultura es un Más 43 rojo sobre una base de metal con la leyenda Por qué vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esto para representar la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normal del país y el signo más representa que hay muchísimas otras personas desaparecidas. A partir de esta instalación se realiza una petición para su permanencia y todavía se mantiene decorado con flores en las calles mexicanas. De igual manera, a lo largo de la ciudad se ubican otros antimonumentos que igual que este buscan generar protesta y visibilidad entre situaciones que suceden en el país. La investigadora Cristina Eijar asegura que en las cuestiones políticas hay que intentar interpelar de otro modo a los espectadores comunes para generar empatía. Y esto es lo que causan estas esculturas. Los antimonumentos son un ejemplo de cómo el espacio público y el arte son también un espacio de protesta, donde las personas pueden demostrar sus disgustos e inconformidades. De igual manera, sirven como memoria de que las personas se encuentran presentes y en búsqueda de soluciones al ser esto un medio político de resistencia social.